¡Oh! ¡U! ¡A! ¡Victoria Popular! Para ser venezolano, no basta no ser en Venezuela. Hay que amar este país, sentirlo en la médula, sentirlo hasta en las vísceras, sentir la patria en nosotros, y nosotros en la patria. Y bajaron con su bandera y su conciencia, ¡Bajalón! A defender su voluntad, ¡Bajalón!